Saludos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al informativo de TG7 que emitimos desde Madrid, desde Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Hoy ha sido un día realmente intenso para Granada, un día en el que se ha presentado una nueva ruta turística que recorre los lugares que han servido de escenario para películas y series. Durante siglos Granada ha sido inspiración para artistas de todos los campos. Poetas, pintores, escultores se han dejado seducir por la mágica de la ciudad. Con la erupción del cine a finales del siglo XIX se convirtió también en musa de directores y productores. Desde entonces, más de 2.000 piezas cinematográficas han tenido la ciudad como escenario. Aprovechando esta circunstancia, el Ayuntamiento de la capital ha presentado en Fitur una ruta que lleva por nombre Granada de Cine, que recorre algunos de los escenarios de estas películas. Invito a todos, incluidos los hoteles, que veo algunas personas de los hoteles de Granada aquí, muchas gracias por estar, a que los tengan en sus sitios de propaganda, porque realmente son 10 sitios donde se han rodado. La Alhambra, la Alhambra Palace, el Cuarto Real, Plaza Nueva, El Mirador de San Nicolás, Calmen de los Márdires, La Cuesta del Caidero, La Calle Duquesa, La Carrera del Darro, Camino del Sacromonte, con distintas películas a lo largo de los años. Esto es una ruta que es pasearse prácticamente por toda la Granada histórica y que, por lo tanto, sería muy agradable. Un atractivo más que viene a complementar la fantástica oferta que tiene la ciudad de Granada y que, desde luego, ayuda a posicionar la marca Granada en toda la provincia. Y un atractivo que se va a quedar pequeño el folleto. Fantástico trabajo el que se realiza desde la Concejalía de Turismo. Y la ciudad de Granada tiene multitud de escenarios por descubrir todavía y seguro que muchas productoras van a querer venir a rodar a nuestra ciudad y a poner a la ciudad y a la provincia en todas las pantallas de cine de todo el mundo. Y para esto, alcalde, vas a tener al empresariado siempre a tu lado, siempre de tu mano, para seguir promocionando nuestra ciudad. La ruta incluye La Alhambra, como no, donde recientemente se han rodado capítulos de la serie de televisión española Isabel, dirigida por Jordi Frades y, por supuesto, El Sacromonte, donde en 1982 se rodó Todo es posible en Granada con Manolo Escobar. También se incluye en esta ruta la carrera del darro, escenario de películas como Caníbal, de Manuel Martín Cuenca. Tiene una enorme cantidad de espacios que son verdaderos cuadros, escenas dignas de poner en las películas. Y eso se ha venido demostrando a lo largo de estos años, desde que el cine es cine, Granada ha estado siempre presente en los rodajes de películas importantes. Y acogiéndonos a esta circunstancia que naturalmente ha venido a la ciudad de Granada por los directores o directoras de cine, buscando marcos, cuadros espectaculares para sus rodajes. Han rodado distintas películas y nosotros este año, a partir de ya, desde este momento, estarán en los mostradores de aquí de Fitur y, por supuesto, también estarán en Granada, en los distintos sitios de las oficinas municipales. Este folleto que hemos editado para que genera o que hace una ruta por los lugares donde se han estado rodando películas en la ciudad de Granada. Esta ruta viene a ofrecer a los amantes del séptimo arte un motivo más para visitar Granada, otro modo de disfrutar la ciudad a través de la magia del cine. El turismo religioso también ha tenido hoy mucha importancia aquí en Fitur. Hoy han tenido una reunión las ciudades teresianas, 17 ciudades que tienen una gran vinculación con Santa Teresa de Jesús y que han conformado la ruta denominada Huellas de Teresa. El turismo religioso sin duda está alcanzando importantes cifras en los últimos años y Granada se ha sumado a esta oferta con numerosos atractivos. Uno de ellos es su relación con Santa Teresa de Jesús, de la que durante 2015 se cumplió el quinto centenario de su nacimiento. La capital forma parte de la ruta Huellas de Teresa, junto a otras 16 ciudades como Valladolid, Toledo, Soria, Burgos o Medina del Campo. Esta mañana Fitur ha acogido precisamente la presentación del Plan Operativo Internacional de Huellas de Teresa, tras una reunión entre representantes de las ciudades teresianas. El 2016 se presenta no menos ambicioso. Entre las actuaciones internacionales que Huellas celebrará a lo largo del 2016, figuran presentaciones sectoriales, encuentros de trabajo con colectivos de interés, operadores, medios y prescriptores, exposiciones, viajes de familiarización, asistencia a ferias y un largo etcétera. Nuestro plan contempla una docena de países repartidos en tres continentes, todo ello elegidos por varios factores, como la importancia del turismo religioso y cultural, la población católica e incluso por otros aspectos como el interés por el siglo de oro español. En Granada, la ruta de Santa Teresa pasa por lugares como el Carmen de los Mártires y los conventos de los Carmelitas Descalzas y Carmelitas Calzadas. En el Carmen de los Mártires su huella está a través de San Juan de la Cruz y es que allí el reformador junto a Santa Teresa de la Orden Carmelita permaneció una temporada y se dice que escribió algunos de sus más célebres versos. Yo soy una persona que cree mucho en el turismo religioso, es un turismo muy familiar, es un turismo muy bueno desde el punto de vista económico y en Granada tenemos un gran producto que ofrecer desde el punto de vista religioso católico en este caso, porque tenemos la Alhambra como producto árabe y de cultura islámica, sin embargo tenemos la catedral, el entierro de los reyes católicos y como no iba a tener Granada también porque tenemos gracias desde todo un convento hecho por Santa Teresa. Y venimos con mucha ilusión, nos ha dado muchos ánimos y esperemos que se potencie el turismo religioso en torno a este convento. En el encuentro que han mantenido hoy en Fitur los representantes de las ciudades teresianas se ha procedido también al relevo de la presidencia de las mismas, que corría a cargo de Ávila y ahora ha pasado a Medina del Campo. Y la gastronomía no podía faltar aquí en Fitur, por eso la Diputación Provincial de Granada ha ofrecido hoy una degustación recorriendo toda la provincia. Los visitantes al stand de Granada en esta feria hoy han podido conocer uno de los aspectos por los que vale mucho la pena la visita, además de por los atractivos monumentales, y ese es el apartado gastronómico. La Diputación Provincial de Granada ha ofrecido una degustación gastronómica granadina con productos de toda la provincia, que van desde el salmorejo de mango a los quesos de Granada y también sus vinos. Bordero segureño, jamones de todos los rincones de la provincia, de los embutidos, digamos que eso sería lo más conocido por todos nosotros, espárrago de tortaja. Sin embargo hay otros productos como todo lo que es la costa tropical, todas las frutas y hortalizas y todas las verduras que tenemos en nuestra costa tropical son magníficas, como por ejemplo también gazpacho de cereza o salmorejo también de mango. Vamos a acompañar a nuestra marca, nuestra marca estrella que es Sabor Granada. Cada día crece el número de productos que se integran en la marca Sabor Granada, son productos de la máxima calidad, hay más de 50 empresas ya en la marca Sabor Granada, 220 tipologías de productos de la máxima calidad y nosotros, yo no me canso de repetir que tenemos que apostar por nuestros productos y por lo nuestro, porque así nos debemos de ayudar uno a otro, sensibilizarnos que lo nuestro es de buenísima calidad y es lo mejor. Tenemos que exigir estos productos en los mercados, donde vayamos a adquirir productos para comer en nuestra propia casa. La pasada semana se presentaba en Granada un concierto homenaje al desaparecido cantautor granadino, Carlos Cano. Hoy tocaba la cita de esa presentación aquí en Fitur. También Granada ha reivindicado hoy en Fitur su música y para ello nada mejor que recordar a Carlos Cano que habría cumplido 70 años el próximo 28 de enero. La Feria de Turismo de Madrid ha acogido la presentación del concierto homenaje al autor de canciones como María la Portuguesa o Luna de Abril, un concierto que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de Granada el próximo 12 de marzo, con la participación de artistas como Estrella Morente y Soleá Morente, Miguel Ríos, Pasión Vega, Kiko Veneno o la Fadista Misia. Siempre un embajador de Granada, un embajador de Andalucía y además depositaba en él la conciencia de una ciudad y la conciencia de un territorio del que se sentía absolutamente sobrecogido. Creo que para todos es una satisfacción el estar hoy aquí, ni más ni menos que en la Feria Internacional del Turismo en Fitur, poniendo como posibilidad para venir a Granada el disfrutar de un concierto realmente excepcional. Sin duda va a ser una oportunidad única para subrayar la enorme influencia que el artista, el cantador, el cantante Carlos Cano y su obra ha tenido en la música española y la aportación que su música ha hecho al desarrollo de la música actual. Y Andalucía, por delante de todo, que nos dio a muchos cuando éramos adolescentes, esas justificaciones políticas que metían sus canciones para ser rebeldes. Y Carlos Cano también nos dio esa belleza de algunas de sus canciones que nos motivaba. La organización del concierto corre a cargo de la Asociación Memoria Carlos Cano, puesta en marcha por su hija Amaranta. Cometido con todas las causas justas, defendiendo así los derechos de los trabajadores e implicándose y apoyando la lucha jornalera o contra la intolerancia y el racismo. Cantó a las Madres de Mayo a los saharauis, denunció la guerra de Bosnia. Reivindicando así su legado y también su dimensión humana, lúcida y rebelde, con la máxima pretensión de darlo a conocer a las generaciones más jóvenes que son nuestra memoria futura. Carlos Cano, en su dimensión artística, supo fusionar la belleza de la canción, de la poesía y de la melodía, con la crónica cotidiana y las aspiraciones de todo un pueblo, construyendo así un rico discurso. Las entradas ya están a la venta, con un precio que oscila entre los 14 y los 35 euros, en las plataformas como Ticketmaster, Redentradas, así como en los puntos físicos del Teatro Isabel la Católica o Alcón Viajes. Día de visitas en el stand de Granada en Fitur, entre ellas la de Luis Salvador, concejal del Ayuntamiento de Granada y diputado nacional. Y el stand de Granada en Fitur, entre su intensa actividad, ha recibido hoy la visita del portavoz de Ciudadanos en Granada y diputado nacional Luis Salvador, que se ha acercado a las instalaciones de la Feria de Turismo Madrileña. Salvador ha charlado con los periodistas granadinos que cubren esta feria para dar su opinión acerca de la importancia del turismo para Granada y ha destacado que el mayor esfuerzo debe realizarse en consolidar un turismo de calidad. Presentar una moción que planteara incorporarnos al SICTEC, que está patrocinado por Tour España, con el objetivo de mejorar la calidad de los 32 agentes que interactúan en el turismo, porque tenemos que ser un turismo de calidad y para ello la mejora de esa calidad de todos los agentes es algo absolutamente fundamental. Consideramos asimismo también que Granada tiene que hacer un gran esfuerzo por recuperar el espíritu del Palacio de Congresos y ese turismo de Congresos que tanto ha dejado en la ciudad y que en los últimos años ha bajado un poco el listón y por eso pienso que tenemos que hacer una apuesta muy importante por ese turismo de Congresos para conseguir revitalizarlo y al mismo tiempo también para mejorar la calidad del turismo. Aquí en Fitur es posible hacer la vuelta al mundo en una mañana. Nosotros nos hemos ido a recorrerla y nos hemos encontrado con una sorpresa. Hemos llegado a visitar un stand en el que hemos conocido una ciudad que nos sonaba mucho el nombre, Granada. Dale limosna mujer que no hay en el mundo nada, más triste que ciego ser y estar viviendo en Granada. Esta variación de los célebres versos de Icaza se refieren a la Gran Sultana, a Granada, pero no a la de la Alhambra, sino a otra que está a unos cuantos miles de kilómetros cruzando el charco, en Nicaragua. Bañada por el Cocivolca, el lago más grande de Centroamérica y a la sombra del volcán Mombacho, es una bellísima ciudad que conserva el sabor colonial en su arquitectura y trazado. Es un sueño. La ciudad colonial de Granada, bueno, es la ciudad más antigua del continente centroamericano. Es algo para describirla. Yo le pediría que la visiten, ¿verdad? Pero le voy a dar algunos tips muy importantes de la ciudad. La ciudad de Granada conserva su arquitectura, completamente colonial. Las calles son maravillosas para caminarla a cualquier hora del día. Es rodeada por una isleta preciosa que son 365 islas, que es una por día del año. Aparte de eso, lo más espectacular que tiene Granada de Nicaragua, nuestra Granada, es el amor, el calor humano, ¿verdad? Lo que radia directamente de las personas granadinas. Es sentarse en las casas, por las tardes usted pasa, y ve a las personas conversando, y es algo muy típico. Con unas cosas que nosotros le decimos, pues los balancee, y es muy simpático. La Granada nicaragüense, que se encuentra a poco más de media hora de distancia de la capital del país, Managua, es una ciudad muy segura para visitar. Sus principales atractivos van desde iglesias y conventos, casas coloniales o paseos en barca por las isletas que salpican el lago. Una cultura rica, inmensamente rica. Lo tradicional que se mantiene, desde algo un poco mencionando la hora, diría, hasta lo tradicional de cómo se hacen los entierros en Granada. Es a través de un coche de caballo, ¿verdad? Con algo bien original, tenemos unas fechas muy importantes, celebrar, por ejemplo, las partes religiosas, católicas, en todas las calles. Es algo que mantiene la cultura viva de nuestro país, de Nicaragua, específicamente en Granada. Ya ven, aquí en Fitur cualquier están puede arrojar verdaderas sorpresas, como la de descubrir otra Granada en medio de un paraíso entre lagos y volcanes. Y acercándonos ya al tiempo de cuaresma, hoy hemos sabido que Alberto Ortega ha sido nombrado capataz del Cristo de la Misericordia, de la Cofradía del Silencio. La Junta de Gobierno de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, Hermandad del Silencio, ha designado al capataz granadino Alberto Ortega como nuevo responsable del único paso de esta cofradía de la madrugada del Viernes Santo. Pues la verdad es que con muchísima ilusión, como siempre que se presenta un reto nuevo, pues con la misma ilusión, con el mismo compromiso que siempre hemos tenido y hemos llevado a todos los sitios de movidos y pues intentar hacer nuestro trabajo y aportar nuestra experiencia. Alberto Ortega nos habla de la cuadrilla que recibe, de su intención de trabajo y del andar que se adoptará. Cuando uno llega, pues intenta plasmar lo que él entiende que puede ser el andar de ese Cristo, de esa imagen y encajarlo en el andar de la hermandad. Intentaremos hacerlo de manera que el encaje sea perfecto y sobranicemos todo lo más que podamos al Cristo en la calle. Se convierte así en el capataz que mayor número de martillos tiene en estos momentos en sus manos, siendo capataz general de las hermandades de la entrada de Jesús en Jerusalén, del Señor de la Humildad, del Cristo de los Favores y del Señor de la Resurrección. Por tanto, la quinta hermandad de penitencia que le deposita la confianza de sus pasos en la calle es esta del Cristo del Silencio. Nos vamos a conocer ahora la información meteorológica para mañana viernes. Las nubes ocupan principalmente el oeste y el sur de España, dejarán lluvias sobre todo en Extremadura y oeste de Andalucía, pero tampoco serán lluvias intensas, cielos más despejados en el resto con algunas nubes medias y altas. El paso de la cola de un frente producirá algo de viento sobre la península, será un viento del sur moderado que revoloteará la costa gallega, tiempo estable en la vertiente mediterránea. Lluvias en el noroeste peninsular, las más intensas en el oeste de Galicia, cota de nieve muy alta, 2.500 metros, soleado en la zona de Levante, intervalos nubosos en el resto con nieblas en zonas del valle, temperaturas en ascenso, acusado en el noroeste. Lluvias en el noroeste y en la cordillera Cantábrica, serán más puntuales en la costa norte, podrían alcanzar el alto ebro y el sistema central occidental, intervalos nubosos en el resto, aumento de la nubosidad alta en el Mediterráneo, ascenso térmico. En Granada mañana durante el día veremos algunos intervalos de nubes medias y altas sin más, no lloverá, por la tarde las temperaturas subirán un poco respecto a las de hoy, no habrá heladas en Sierra Nevada, el viernes soplará viento fuerte del noroeste con ambiente frío. Y hasta aquí el tiempo de la información por hoy. Mañana regresamos aquí en TG7, ya desde Granada. Nos despedimos con la música de Carlos Cano, en la voz de Luis Pastor y de Lourdes Guerra. Buenas noches y hasta mañana. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para burlar. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar.